no me gusta pedir y no suelo pedir pero si te gusta esta camiseta te pido que le des un like y gracias a ello pues seguramente le daremos repercusión y podremos esta camiseta en concreto me parece preciosa muy bonita un gesto precioso un homenaje al traje que lució con argentina como entrenador bilardo en 1986 que fue un icono pues estudiante la planta uno de sus clubes de su corazón donde fue el jugador y entrenador ahí se ven imágenes de bilardo ha sacado o se ha filtrado una camiseta que no está a la venta con simulando la corbata y su traje a mí me parece un gesto precioso pero eso como hemos dicho no está a la venta si eres de estudiante la plata o simplemente te gusta el fútbol histórico argentino o esta camiseta dale like y yo creo que gracias a eso podemos ayudar aunque sea un poco a que se saca a la venta yo yo creo que me la compraré porque es preciosa y aunque me resulta un poco rara la corbata y la finalización como aquí se puede ver la verdad que me parece un espectáculo y ojalá estudiantes de la plata pues el año que viene cuando sea como segunda o tercera equipación pues tenga esta camiseta a mí me haría muy feliz espero que a muchos de vosotros y acordaros de él darle al like si os ha gustado la camiseta y sobre todo si queréis que que sea oficial y que deje de ser un simple boceto i can need a demon's car when they do what they do and now i feel like taking off find a place with the view the pain is never gonna stop if it's controlling you i know that time can heal it all i just gotta get through 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 ¡Suscríbete al canal!